Todos tenemos manías, unos más que otros, pero no se libra a nadie. Y las manías salen sin querer. Por ejemplo, yo a veces me obsesiono con que si no hago algo de una determinada manera, las cosas me irán mal. Está muy bien eso de asumir riesgos, pero ¿y si no funcionan? ¿Y si sale mal? Sí, sí, tampoco va a ir todo mal, ¿no? Por favor, por favor, que por lo menos no sea negro. Que no sea negro, con que no sea negro lo conformo. ¡Suscríbete al canal!